Buah, gracias por todo. Un abrazo para Abus, eh. Sí, un abrazo grande que nos nos alegra que esté bien. Muy bien. Nos vamos a meter en esto que ya está sonando de fondo. Eh, tan apurado. Vamos a hablar de la canción. Cómo nació el Bomberman La historia del videojuego. Bueno, nosotros hablamos, recién adelantamos algo. ¿No le vamos a hacer 8.45? ¿Qué pasó? Claro, bueno, es que acá, acá... Calmen la ansiedad. La gente está muy ansiosa, muy ansiosa. Sortino, ¿se puede decir la frase al aire o no? Eh, sí. Sí, sí, sí. No te coma el pecado. No te coma el pecado. Solo acá, acá. Hacen malas espinas. Bueno, esta propuesta, ¿qué hacemos? ¿La compartimos al aire? ¿Lo dejo? No sé, como ustedes quieran, eh. Como ustedes quieran. Usted es el que sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo enigmático. Recapitulemos. Bueno, a ver, dale. Ahí viene el auricular. Bueno, pues, recapitulemos. La... Son dos carillas, ¿no? Sí, son dos carillas. A ver. Una especie de boletín, lo que se ha difundido, que le va a llegar a los vecinos de una localidad, pregunto, Blanco, ¿turística? Sí. O al menos va en ese proceso. Ha estado dentro de los números más altos turísticamente en la última temporada. Sí. En relación, obviamente, a su cantidad de población también. Bueno, voy a empezar a dar un par de pistas. Esta persona que le hará llegar a los vecinos de esta localidad del departamento... Esto va a llegar en papel. Ah, sí, en papel. Esto que nosotros tenemos acá vía web... The Old School. Te lo mando a imprimir. ¿Quieres? Lo tengo acá. Va a llegar impreso... Un día... Blanco y negro debe ser. Sí, no, no. Va a llegar impreso a Doña Marta, a Doña Luisa. Puerta a puerta. A Doña Mariela. Cuando la puerta lo va a tener ahí abajo. Justamente. Lo va a tener ahí abajo. Se va a... ¡Eh! ¡Mirá que lo que es acá! Justamente, sin querer. Y lo va a tener así. Está muy bien. Esto, a mí me dicen que tomó coraje el 17 de marzo. ¿Por qué? Porque el 16 de marzo esta persona recibió un certificado que decía... Secretario General del Consejo Departamental... Se fue alentón. De... ¿Eh? Firmado por... Ah, mira. ¿Y lo pone dentro de Locoso? No, no, no. Me parece que sí. Acá lo he dicho. Pará, pará. Él, esta persona... Digo, el departamento. Por favor. El 17 de marzo... Sí. Es lo que a mí me dicen mis fuentes extremadamente confiables. Que esto se termina de definir el 17 de marzo. Porque el 16... Sí. Recibe un certificado en el departamento Ayacucho. Bien. Esta localidad es del departamento Ayacucho. Bien. Y esta... ¿Qué dirías? Solicitada. Trivia. Sí. ¿Cómo le gusta? No sé. Trivia, solicitada. Un poquito de las dos. ¿Cuál? El documento ese. Para mí son promesas de campaña. Una plataforma. Una plataforma. Una plataforma de campaña. Pero ese es en papel. Sí. Está bien. Está bien. Una plataforma de campaña. Una plataforma de campaña. Bueno. Para encasillarlo en algún lado, ¿no? Claro. Arranca así. Vecinas y vecinos de mi querido... Mientras lo digo en tono de campaña. Claro, claro. No, es que lo escribió. Lo escribió en tono de campaña. Porque vos ves la cantidad de signos y es en tono de campaña. No tenés la marcha. Poneme la marcha. Y lo cantás desde ahí. Si tengo la firme convicción. Como hijo... Escuchá. Como hijo nacido y criado. Esa frase no es de. No, esa me es de. Está robada, ¿eh? Está robada. En este pueblo. Está robada esa frase. Que con una gran... Y con un gran equipo que conformaré. Porque esto es todo a futuro. Ah, está bien. Todavía no lo tiene. Porque lo primero que vos tenés... Para salir a la cancha. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Y de decir, bueno, che, miren, este es el equipo que tengo. ¿Con quién vas a jugar? Si no estás como independiente. Que no sabés con quién iba a jugar. Claro. Tendremos el pueblo que merecemos. En el que estoy seguro todos compartimos el mismo sueño. Con gestión, compromiso, responsabilidad, respeto por nuestras instituciones. Y sin más grietas. Dijo, me perdí. Me hací perder la emoción. Pero vi una foto acá que dije, ¿qué pasó? Escuchá. Y sin más grietas... Le envío, le envío, le envío. Y sin más grietas, recuperaremos la confianza y la esperanza que Ran nos inspiró siempre. Y cierra esta especie de carta de presentación. Acompáñame, que juntos saldremos adelante. Esto es lo que dice la presentación. Está bien, está bien, está bonito. Después tiene el nombre de esta persona. Por todos lados está el nombre. Y hay un eslogan que dice, sé lo que hay que hacer. Vamos. Aparece un escudo allí. Hay un número de teléfono. Y después este boletín de campaña. No les llega la imagen, ya les va a llegar. Es propuestas de gobierno para transformar a, parece el nombre de localidad, en nuestra gestión. Como que hay ya una propuesta de campaña. Sí. Mirá cómo... Uy, se ardió. ¿Ah, sí? Se ardió. ¿Viste o no viste? A ver. Lo que pasé ahí. A ver, a ver, a ver. Bueno, y entre estas propuestas que aparecen... A ver, ahí llegó. ¡Epa! Encima es una foto que... Es reciente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y está dentro de su perfil. De su perfil. Sin asco. Pero, pero... Pero, ¿por qué la cara? Bueno. ¿Y esta persona de atrás? Epa. ¿Quién? A ver. Cuidado. No vi, no vi, no vi. A ver, ahí había. ¡Ah! ¡Mirá! No, no, ahí. Mejor ni la huele. No, muy bueno. Como todo. Póngalo, pide. Yo tengo un ojo clínico. No, el ojo clínico siempre ve más alto. Es un ojo clínico. Y ese que está ahí que lo tapan justo, se salvó. A ver, a ver. Se salvó. ¿Viste cuando no querés salir en la foto y te metés un poquito? No, y miró, y miró. Encima miró. ¿Vos sabés que esta? Encima miró. Esta foto fue en una de esas famosas peñas de las que nosotros hablamos. Mirá, está todo blanco. Sí. Y porque la lógica y de blanco. Bueno. Yo lo que le puedo sumar es que ya lo intentó. Sí. Apa. Si querés, te mando registro de esto. Por favor. Bueno, ¿querés que muestre alguna de las propuestas que dicen para esta localidad? Bueno, dale, dale. Espera, esto es una clara muestra, candidatura a una intendencia. Ya se están jugando las cartas para una intendencia del departamento de Ayacucho. Sí. Y muestra. Vos tenés acá, yo les voy mostrando. Gestionaremos. Y te va dando tildes. Reapertura del Correo Argentino. Recuperación del otorgamiento de CIPE. Recuperación de la oficina de rentas. Instalación de nuevo cajero Banelco para depósitos y extracción en la terminal de Ómnibus. Asfalto. Pavimentación. Y repavimentación de calles. Y después tenés para cada secretaría que imagino que así conformará su municipio en caso de ganar. Y tenés secretarías de gobierno, obra pública e innovación. Y ahí tenés todos tildes de que imagino para que uno tilde qué le gustaría que... Secretaría de Turismo. Y tenés ahí las propuestas. Secretaría de Deporte. Y tenés ahí las... Ve un poquito en deporte, eh. Pero bueno. Hay uno que me gusta acá. Bochas. Voy a tildar ahí. Sí, sí. Porque este lugar tiene campeones. Sí. Y una cancha que se ha hecho... Hace poquito. Hace poquito, sí. Sí, sí, sí. Hablamos, nosotros lo mostramos. Sí, sí, sí. Secretaría de Cultura. Hay un solo ítem en cultura. Viejo humano. Bueno. Secretaría de Acción. Tengo un asesor para recomendar ahí. Esta, como estas últimas partes, como que nos estarían ayudando mucho, digamos. ¿Cómo que? ¿Se me cayó? Sí. Se me cayó a él. Venía con muchas propuestas y estas últimas son como... Agregale algo. ¿Sabés que hay algo? Secretaría de Gobierno, Obra Pública e Innovación. Hay como mucho. ¿Viste? Claro, claro, claro. ¿Será porque hay presupuesto? Obra Pública e Innovación. Pero yo no veo nada de innovar nada. Cosas que ya se han hecho. Bueno. Y después la Secretaría de Acción Social que dice tendrá la finalidad de contener a nuestros vecinos con remedios, pañales, mercadería en general, pasajes, ropa, etc. Bueno, sí. Bueno. La Secretaría de Acción Social debe asistir a quienes lo necesitan, por supuesto. Bueno, esto es lo que muestra... ¿Viste lo que mandé o no? Sí. La lista en aquel momento. Sí, sí. Año 2003. Estaba más joven. Sí, mucho más joven. Y más flaco. Pero qué flaquito. Y lo intentó y no funcionó. Bueno. No funcionó. Esto no quiere decir que ahora no funcione. Va por la revancha. Pero, digo, si en su momento no hubo chances por un número bastante importante, quiere decir que hay un descreimiento. ¿Le podemos dar un apodo? Dale. ¿Ya lo tenés o lo vamos a discutir? Yo lo tengo. Bueno, a ver. Lo tengo. ¿Viste que así en su momento se habló el señor X? Luquituk. Este es Chucho. ¿Será el nuevo intendente de esta localidad? Te lo aplaudo. Te lo aplaudo. Te lo aplaudo. Chucho, ¿será el nuevo intendente de esta localidad? ¿De qué localidad es? No lo sabemos. No, no podemos. Ya dijimos. Departamento de Zacucho. Está recontra, claro. Miren lo mal. Si se levanta lo mal, quiere decir que la cosa... Viene... Viene o qué es. Está picante. Está picante. Pará, una pista. Sí. Una pregunta para... Cancha de Bocha. Ah, está reclaro. En esa localidad... No hay otra de ese departamento. Hace algún tiempo... Cuidado. Hace algunos años ya, se inauguró una terminal. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Un hospital. Esa localidad ha sido icónico por una... Cuidado. ¿Fruta? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Lo tengo. Lo tenés. Además, es la única que... Si mal no tengo entendido, es la única que va por una intendencia en ese departamento. Creo que sí. No hay otra en el departamento. Hay unas cuestiones, sí, de... A ver, las comisiones concejales y demás. Hay a Cucho que tenemos. Tienes San Francisco. De acá para allá, Leandro Alem. No se olvide de Leandro Alem. Primero Alem, San Francisco. Tenés Luján, Quínez, Candelaria. Estoy respondiendo una información que me va llegando. De acá para allá, ¿no? Obviamente. De la ciudad para allá. Si venía allá para acá. Y al revés. Me dicen que ya tienen el presupuesto armado. ¿Ah, también? Sí. Tenemos comunicación telefónica, pero... ¿En serio tienen ya eso armado? Me dicen, ojo que tendría el presupuesto armado. Todavía no hay nombre del partido. No se ve el nombre del partido. No, no, no. Por eso digo, me parece que ha sido muy prematuro lanzar esto. Me parece que... Pero la palabra intendente ya aparece. Claro, quiere como medirse, ¿no? Va a ir despacito y por las piedras. Porque a nivel provincial la discusión pasa por el COVID y a nivel mundial. Pero en cada pueblo y localidad empiezan a tantear y a medir y ver cómo está el termómetro en la calle. Che, ¿qué me decís de la fotito esa que pasamos? Chucho. No. ¿Esa foto actual es en serio? No, no, no. No es de ahora. Ya te digo de qué año. A ver. Nos vamos a ir a comunicación telefónica. 16 o 17. No, no, no. Es más cercano todavía. 18. Es más cercano. Es, ya te digo, 18. Sí, me parece 18. Ah, está bien. Pensé que era del año pasado. No, es mucho más atrás. Mirá. Es mucho más atrás. Bueno, 8 de la mañana, 29 minutos. Este es el momento bomba. El enigmático de la mañana. El enigmático de la mañana.